Si eres estrella, un lugar eclipsador, un viaje norte a sur, una marea celeste, un todo, una. Si eres la luz, que besó mi ventana, un viaje por mi cuerpo, escaneando las memorias, un todo, un todo, un todo, un todo. Si eres estrella, un lugar eclipsador, un viaje norte a sur, un viaje norte a sur, un lugar eclipsador, un lugar eclipsador, un lugar, un lugar eclipsador. La distancia no ayuda, la distancia no ayuda La distancia no ayuda, la distancia no ayuda, la distancia no ayuda La distancia no ayuda, 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 la Cifrar lo inmarcesible de los dos, lo que se queda y no se va, lo que precisa tu piel a mi piel, la distancia no ayuda, la distancia no ayuda. Cifrar lo inmarcesible de los dos, lo que se queda y no se va, lo que precisa tu piel a mi piel, la distancia no ayuda, la distancia no ayuda. No ayuda.